El Proyecto de los Servicios Legales de Nueva Jersey para la Asistencia Jurídica al Contribuyente, por sus siglas en inglés TLAP, brinda asistencia y representación gratuita a todo contribuyente con bajos ingresos que tenga alguna disputa con el recaudador de impuestos IRS. Desde el 2007, el proyecto ha estado informando a la comunidad sobre los impuestos por medio de charlas, publicaciones y el sitio web LSNJLAW.org. Solo en el 2013, los asesores jurídicos llevaron a cabo seminarios que alcanzaron a más de mil participantes. El proyecto brinda asistencia sin importar dónde se encuentre en el proceso de disputa. Puede ser con apelaciones, cobros y arreglos para saldar la deuda fiscal. Pueden ayudarle con gravámenes, embargos fiscales y salariales, créditos fiscales, el número de identificación del contribuyente y las exenciones tributarias. También pueden comparecer ante el Tribunal Federal de Asuntos Tributarios. Todo aquel que necesite ayuda fiscal puede contactar a los servicios legales en el número o sitio web que aparece en la pantalla. Los servicios legales de Nueva Jersey es una corporación sin fines de lucro que se dedica a brindar asistencia gratuita a personas que no puedan costearse ayuda jurídica en casos civiles. Este importante servicio tributario es financiado por donaciones. Pulse Donar para ayudarnos a realizar este trabajo.